En esta oportunidad me encuentro nuevamente donde habita la niña Evangelina González, acá en la estación del tren, que ha vivido por muchos años y que todavía la acompaña con vida uno de sus hijos. Y Evangelina, venga para acá, le quiero hacer una entrega de este pequeño donativo que una persona sin conocerla ha mostrado interés en enviarle este pequeño donativo para que usted pueda paliar su necesidad alimenticia. Y se le hizo entrega también de una pequeña ayuda económica para algunas cositas allí que usted necesite. Esperamos que le haya sido de mucha ayuda a esto. Se siente muy bien que... No, pues sí, sí, todos los meses pasaron una vida vivita. Miren, ¿y qué pasó con la cocina que le trajimos? ¿Le ha funcionado? Enséñenmela, vamos a verla. Vamos a ver la cocina. Bueno, una de las últimas veces lo que hicimos fue donarle, hacer la entrega de una cocina. Y como pueden ver, ella ha hecho buen uso de esta cocina. Cuénteme, ¿y le funciona bien para hervir los frijolitos? Sí, pues sí. O ya... Para freír también arroz. Ligerito, ¿verdad? No funciona, tiene que ser con todo y el treve. Así es. Correcto. Bueno, así de esta manera hacemos entrega oficial de este donativo. Y que hacemos gratitud a la persona que de manera anónima nos ha enviado esta ayuda para materializársela a ella. Así que desde acá, desde nuestro querido pueblo quesaltepeque, en nombre de Jason Galvez, también estoy agradecido que podamos cambiar o mejorar, apalear las necesidades de la gente más necesitada de nuestro país. Así que desde acá, los dejamos. Y para que vean en las condiciones que ellos viven, que siempre necesitan ayuda, no es necesario que me puedan contactar. Si ustedes pueden hacerlo directamente, lo invito a que lo hagan. Estamos acá en lo que es la exestación del tren. Todos los quesaltecos sabemos dónde es que vive esta familia. Así que aquellas familias que o quesaltecos, salvadoreños que quisieran donar, lo pueden hacer, se pueden acercar a ellos directamente o lo pueden hacer a través de mi persona. Que con gusto se los puedo hacer llegar. Desde acá, nuevamente, nos despedimos y gracias a aquellos quesaltecos de corazón solidario.